A partir de la fecha entra en vigencia el decreto ejecutivo 114 del 2020, el cual regula el margen de comercialización de 11 productos de limpieza y protección, tales como mascarillas, geles alcoholados, alcohol para uso externo, jabones, antibacteriales, líquidos, desinfectantes de uso domésticos, pañuelos desechables, vitaminas C, entre otros. Este reglamento también establece que los agentes económicos deberán limitar la cantidad máxima de venta por productos, por persona y por compra, de acuerdo a las cantidades existentes a sus inventarios, de modo tal que los productos lleguen a mayor cantidad de consumidores, preveniendo la escasez de los mismos. Exhortamos a los agentes económicos que mantengan su factura de compra para poder realizar esta verificación que hoy inician. Como se mencionó, durante las diligencias de verificación que se realizarán por parte de la Codeco, se exigirá la presentación de las facturas para acreditar que efectivamente los agentes económicos estén cumpliendo con el margen de comercialización. En caso de que no se cuente con la factura, se abrirá un acta de verificación e igualmente, si se contara con la factura, se realizará la verificación del cumplimiento del margen de comercialización, en cuyo caso de detectarse incumplimiento, se iniciará un proceso de investigación administrativa que pudiera culminar con una multa máxima de 10.000 balboas. Nosotros estaremos a partir de hoy en todos los comercios a nivel nacional, así que le pedimos a los agentes económicos que tengan su factura a mano. Estamos considerando también asesorar al Ejecutivo en cuanto a la regulación de otros productos, tales como las frutas altas en vitamina C y otros productos de la canasta básica. Este es el momento de unirnos como panameños y vender los productos a los mismos costos que los estaban vendiendo hace dos meses.